Hola muy buenas a todos, soy MrTX y esto es DLC Quest, Lifrimi Mordai Episodio 3. Hay muchas monedas en esta zona, porque como ya es extra, hay muchas monedas en esta zona, solo tienes que conseguir monedas. Hay que estar por aquí y morir. No, no hay que morir. No, no hay que morir. A ver, no va bien. Ah, de qué pongo. Vamos, vamos. Ahí. Bueno, bueno. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, por ahí, enredadera. Enredadera, enredadera. Bueno, pues ya estamos fuera de las cuevas. Y... Vamos por aquí, más monedas. Este mundo está lleno de monedas, como esta zona. Es solo para conseguir dinero. Porque luego habrá otra zona también. Y bueno, tendremos que enfrentarnos a alguien, chico. Aquí hay alguien. Eh, ¿de dónde has salido? Nada de esto estaba aquí. Ah, hace un minuto. Yo no lo sé. A ver, le ha aparecido con la zona. Eh... Pues aquí, ya se ha acabado mi misión. Y toca ir más allá. Vamos a ver. Por aquí. Vamos por aquí. Y adelantamos un poco más la historia. Compra soda. Es bueno, porque yo probé otra vez lo del... Lo del canadiense. Lo de hablar en canadiense. Que es un poco distinto. Bueno, ahí tenemos un candado. Antes digo eso de canadiense. Eh... Que en vez de buy soda, pone buy... Eh... Buy pop. O sea, es como otra marca. O... Otra forma de decir lo mismo. Y bueno, aquí tenemos esto. Este candado. Se aplica a player. He estado baneado. Razón. Vamos a ver como... Como compras tu... Tu forma de entrar. O... Tu forma de salir de aquí. El de la tienda. O sea, el de la tienda. Te ha metido. O sea, te ha baneado. Eh... Tiempo que estará permanente el ban. Siempre. O sea. Eh... Cuando te desbanearán. Nunca. Ojo. Vamos a cambiarnos el nombre. Y ya. Lo malo es que el nombre no lo puedo cambiar yo, eh. Me lo cambio automáticamente. Pero bueno. Aquí. O sea, vamos con esto. Tengo justo la opción 50. Eh... Player 2. Jugador 2. Ya está cogido. Entra otro nombre. Justin Bailey. Ya está cogido. Entra otro nombre. XXXPlayer69Snipa117. Bien. Aceptado. Otro... Otro cameo. Juegos... Home of Duty y esto. Que se ponen nombres tan raros. Solo por ese juego. Vamos para allá. Y... Nombre Talf. Eh... Estado de nuevo jugador. Bienvenido. Bien. Ya puedo pasar. Y bueno. Es lo mismo que antes. Pero más allá. Pues hay otra cosa. Están a su vez todavía comiendo plantas. Y aquí. Pues hay rocas. Bueno. Está... Está pegada a las rocas. He bloqueado el camino. De más allá. Y esta vez. No te voy a vender los DLCs. Para ayudarte. Mojaja. El de la tienda. Ni siquiera pienses en buscar un pico. No te voy a vender los DLCs para ayudarte. En las cuevas. Pues a lo mejor es que tengo que coger un pico. ¿Y quién tenía un pico? Notch. ¿Cómo vamos a por Notch? Bueno. Yo lo llamo Notch. Pero en el juego se llama Groove. No. Vamos por aquí. Que se va más rápido. Uy. No. He muerto. No. Por Dios. Otra vez. Ahora por listo. Nunca me acuerdo de los pinchos de esos. A ver. Voy a seguir. Que... Es que este camino es mucho más corto. Para ver a Notch. Vale. Salto por aquí. Vale. De que poco me vuelvo a morir. Y aquí está Notch. Hola Notch. Necesito romper unas rocas. ¿Tienes un pico que puedas prestarme? Sí. Pero primero necesito que consigas algo para mí. Esto se está... Se está liando. Hay un hombre en la zona de Alan. Por favor. Añade zona. Que necesita algo. O sea. Que tiene algo mío. Eh... Devuélvemelo. Y podrás tener mi pico. Ay. Bueno. Está al norte de... Al noroeste de aquí. Pasad a la zona oscura. Venga. Bueno. Sí. Hemos llegado ya a ese sitio. Y ya conocemos a ese... A ese hombre. Es... Es el que había. Y... Bueno. Pues... Veréis que también es gracioso. Es... Es... Es bueno. Bueno. Vamos tirando. Yo esto lo hago sin cortes para... Para que se vea todo el mapa. Para que... Os sepáis orientar. Y bueno. Os recomiendo este juego porque es bastante bueno. Es... Barato y... Y tiene dos juegos. Es genial. Y... Bueno. Pues aquí está. Aquí está este hombre. Vamos a hablar con él. Eh. Tienes algo... Eh. Que pertenece al tío en las cuevas. Eh. Si. Genial. ¿Puedo tenerlo? ¿Me lo puedes dar? Eh. Tengo bastante prisa para salvarme el mundo. Otra vez. Eh. Realmente. O en realidad. Primero necesito que hagas algo por mí. Eh. Posible. O... Increíble. In... Puñeteramente... Increíble. Eh. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer? Necesito las siguientes... Los siguientes... Los siguientes vivos. Las siguientes provisiones. Eh. Se bajo y... Consíguelas por mí. Eh. Vale. Eh. Deberían estar cerca. Objetivo. Venga ya. Toda esta cosa. 134. Masías. Flags. El... La cuerda del vampirismo. Una... Una paza caliente de té. Uy, mira. Ah, monedas. Se me habían pasado estas. Uy. Bueno. Pues hay que conseguir un montón de cosas. Se conseguirán aquí. Bueno. Yo ya sé que sí. Pero... Hay una paja. Caja de varias... De varios líderes. De varias provisiones. Hala. Ya lo tengo todo. Jajaja. Si era... Era que alguna... Una coña. Con... Con las quests. Que te ponen muchas cosas. Que conseguí. Oh. Mis líderes o mis... Mis cosas. Excelente. Provision. Deberías haberme dicho que estaban todas en una caja. Lo habrías hecho... Lo habías hecho sonar como... Como que tendrías que estar corriendo por todos lados. Coleccionando otras cosas. ¿Qué? Oh no. Habría sido ridículo. Tú ni siquiera me acordás. Jijiji. Y estás claramente... Con risa. Yo... Wow. Nadie... Nadie había pensado tanto. Es razonable. Eh... Toma. Eh... Dale esto de vuelta al... Este de las... De las pruebas. Humble Indie. Bindle. Esta es otra parodia a... Las cosas que hay en Steam. O no. No sé. Que están los Humble Bundles. Estos. De juegos indies. De no sé qué. No sé cuánto. Pues esto es un Bindle. Y... Vamos a ir a empezar por Notch. Que total. Para que luego no sea nada. Vamos. Vamos allá. En el... Un poquito más. Saltamos los pinchos. Lo hago aquí. Hola. Como que me intento. ¿Quieres un buen jugador? Gracias. Como... Como prometía. Aquí tienes pico. Pico. Ya no tengo la... La espada en la mano. Ahora tengo el pico. Este... Gancho. Parece... El sitio perfecto para... Tener un... Un pico. Pero no hay nadie. No hay nada. Eh... Debería ver si alguien... De cerca. Saber dónde ha ido. Claro. Lo tenía él en la mano. Aquí voy picando. Bueno. Vemos que... Voy picando aquí. En las rocas. Y... Ya está. Aquí hay más cosas. Y este... Episodio va a ser largo. No. No. Me muero. Eh... Si. Vamos por aquí. Uh. A ver. Hay una forma de entrar ahí. Más tarde. Ah. Tío. No. 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 Si. Otra vez. Ah. Mira. Otra vez. Ah. Hala. Dios. Creo... Si no lo consigo pronto... Lo cortaré. Y os lo enseñaré cuando... Cuando corte. O... Lo dejo para el siguiente episodio. Bien. Bueno. Por aquí. Que ven algo así. Y... Hay que volver. A pasar. No, esta vez ha ido mejor Hala, pues más monedas Otro DLC Tenemos más vida Uy Ya está, pues ya tenemos todas las monedas de esta zona Y ahora vamos a pillar estas de aquí Y bueno, pues nos vamos a quedar delante de las rocas Y este episodio pues ha sido bastante largo Eh, pues fíjate O si, no sé Vamos allá Bueno, voy directamente al checkpoint de aquí al lado y ya está Y bueno, pues espero que os haya gustado este episodio Y hasta la próxima Bye bye